¡Qué apocalipsis de mierda, güey! La verdad que me lo imaginaba un poco más divertido. No está poronga. ¡Ey! ¡Mierda acá! Laburando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¡Mirá la intro que pegamos! Hoy vamos a conocer la historia de Yuyo Barragán, quien es considerado el primer hacker nacional. Raúl Horacio, alias Yuyo Barragán, nació en Concepción del Uruguay en Entre Ríos. En 1978, a los 21 años, laburaba como gerente en una sucursal de Aerolíneas Argentinas ubicada en Concordia. Como gerente, él tenía algunos beneficios, como cierta cantidad de pasajes gratis o descuentos de todo tipo. Pero Yuyo tenía una novia en Caracas y quería viajar más seguido a verla. Y descubrió que el sistema de ventas que la empresa tenía, que en ese entonces era mediante Telex, una cosa anterior al fax, ya vamos a hablar de eso, tenía algún que otro truquito. Vamos a aclarar algo antes de seguir. La venta de pasajes en ese entonces permitía que una empresa genere pasajes y pueda entregarlos en otro país mediante otra compañía. Por ejemplo, le podían pedir pasajes a Yuyo que eran para entregar, no sé, en Londres, ponele. Entonces, cuando eso pasaba, Yuyo informaba a la sede de Santa Fe, de Santa Fe avisaban a Buenos Aires y de Buenos Aires se comunicaban con cita. Esa organización se encarga de hacer las reservas de pasajes de todas las compañías aéreas de todo el mundo. Registra el pedido en su sucursal de Inglaterra, lo confirma en la central de Estados Unidos y después da la emisión del pasaje en el lugar que corresponda. El problema es que esa comunicación inicial de la sucursal de Concordia con Santa Fe, para que hablen a Buenos Aires, normalmente no andaba o estaba completamente saturada. Si esa comunicación no se podía hacer, Yuyo podía perder la venta y por consecuencia perdía la comisión que le correspondía por esa venta. Y ahí es donde Yuyo descubre este truco. De más está decir que yo hasta el día de hoy no logro entender cómo carajo funcionaba un fax, así que mucho menos un telex. Pero voy a intentar explicarles qué era lo que Yuyo hacía. Lo que hacía era saltear la comunicación con Buenos Aires y pedir esta reserva directamente en la central de cita. No se sabe bien cómo lo descubrió, pero falsear los mensajes de Telex, sobre todo para Yuyo, era algo bastante, bastante sencillo. Entonces en un momento le llegó un pedido, él no podía comunicarse con la central y lo que hizo fue comunicarse directamente con la cita y hacer la reserva de pasajes. De más está decir que previo a hacer esa falsificación, investigó y averiguó todos los códigos y claves aéreas que necesitaba para hacer esta falsificación. Y finalmente recibió la confirmación. ¿Entendiste? Yo tampoco. Lo importante es saber que gracias a ese truco que Yuyo descubrió, se dio cuenta que podía pedir pasajes prácticamente gratis y viajar por todo el mundo de arriba. Y eso hizo, empezó a viajar gratis a costa de aerolíneas argentinas y empezó a entender cada vez más de este sistema de ventas mediante Telex. Se aburría y se generaba un pasaje a Hong Kong, a Tokio, a París, a donde sea y siempre con las mejores atenciones. Porque lo que hacía cuando falsificaba ese mensaje era hacerse pasar por una aerolínea, mandarle el mensaje a otra aerolínea y decirle, mirá, no podemos llevar a este pasajero por cuestiones horarias horarias o porque se suspendió el vuelo o por lo que sea lleválo vos y dale las mejores atenciones porque es el embajador de San Petersburgo. Y cabe aclarar algo, estamos hablando de los 80. 5, 3, 5, 3, 4, 5, 6 Se refiere al gasto público y el déficit del presupuesto nacional. Vaya Coca-Cola Por como es también Una caloría Toda la sensación El mundo no funcionaba como funciona ahora, era todo mucho más lento, no existía ni el mail. Por otro lado, en esa época los vuelos normalmente no iban llenos y era algo bastante normal entre las compañías aéreas, aunque sean competencia darse pasajeros cuando un vuelo no iba a salir por algún motivo. Entonces, si tu vuelo se demoraba o se suspendía por algún motivo te pasaban a otro vuelo al más cercano, aunque sea de otra compañía. Y como eso era algo bastante normal a Yuyo le venía de 10 para falsificar los mensajes. A Yuyo lo despiden de su trabajo en 1979 Pero como dije anteriormente, tenía una novia en Caracas y no quería dejar de verla. Así que se compró un Telex y siguió generando pasajes para ir a visitarla y para seguir viajando y de paso dijo, bueno, ya que estoy imprimiendo pasajes, que son pasajes nuevos, que no me están saliendo nada los voy a vender a mitad de precio y total me quedo con toda la ganancia. Y literalmente empezó a vivir a costa de las aerolíneas. Y de a poco empezó a entender cada vez más del sistema de ventas y no solo de la reserva de pasajes, sino de cómo se hacía un pedido completo de pasajes. Por ejemplo, descubrió que podía ser que a un pasajero le sirvan cierto tipo de comida o desviar un equipaje en otro aeropuerto. Si él estaba llegando tarde un vuelo, enviaba un Telex diciendo que el aeropuerto de destino todavía estaba cerrado y hacía que ese vuelo se demore, así podía llegar a tiempo. Tenía vía libre para hacer lo que quiera. Y empezó a tener una vida increíble, viajaba con amigos a todos lados y vivía las cosas más locas que te puedas imaginar. En una ocasión fue a Brasil con un amigo y se quedaron sin plata en pleno fin de semana largo, es decir, estaban todos los bancos cerrados y no podían extraer nada de dinero. No tenían dónde quedarse ni para comer. Y Yuyo lo resolvió a su manera. Le dijo a su amigo, che, ¿y si sacamos unos pasajes y nos vamos en avión y nos pasamos el fin de semana arriba de un avión? Y así lo hizo, sacó algunos cálculos en cuanto a los horarios y sacó pasajes. Ida y vuelta hasta Japón con las suficientes escalas como para estar en Brasil el lunes a la mañana para poder ir al banco. Y se pasaron todo el fin de semana largo arriba de un avión en primera clase tomando champán y comiendo caviar. En otra ocasión hizo una competencia de shots de vodka con un ruso o embajador de no sé dónde que estaba al lado de él y los tuvieron que bajar a ambos en coma alcohólico en Nueva York. Tenés que entender algo, Yuyo era un personaje completamente surrealista. Su cabeza no funcionaba como la del resto, constantemente se inventaba fantasías pero esas fantasías normalmente tenían algo de realidad y la realidad a veces era más fantasía que la misma fantasía, no sé si me explico. Hablé con gente muy cercana a Yuyo y todos coincidieron en lo mismo. Estar con Yuyo era un bardo. Un llamado de Yuyo para ir a tomar algo era obvio que terminaba mal o en algún quilombo. Te ibas a tomar un café con Yuyo y terminabas tramitando un pasaporte colombiano falso para alquilar un auto e irse a pasear y no devolverlo nunca. En la vida de Yuyo es eso, es complicado distinguir qué es realidad y qué es fantasía pero lo cierto es que vivió cosas increíbles. Y cabe aclarar que tenía una vida bastante, bastante acelerada. Y todos coinciden en otra cosa más. A pesar de toda esta vida completamente acelerada, Yuyo no era un mal tipo, en absoluto. Por supuesto que tuvo varios quilombos con la justicia en reiteradas ocasiones. La primera vez que lo detuvieron en nuestro país fue en 1982. Cuando pidió un pasaje de Rosario a Tel Aviv y una aerolínea medio que se dio cuenta de que había algo medio raro y Yuyo decidió huir a Brasil antes de que lo intercepten. Se dice incluso que ayudó en la guerra de Malvinas llenando aviones británicos con pasajes falsos que no servían para nada, simplemente para molestar. Su primera detención formal fue en 1983 cuando fue a revelar un Rolex que había recibido como parte de pago de unos pasajes. Y como no pudo justificar cómo compró ese Rolex, la policía lo tuvo que entrevistar y finalmente, después de un largo interrogatorio, Yuyo tuvo que confesar cómo se ganaba la vida. Y como la policía no le creía, tuvo que ir a la comisaría y con el telex de la misma policía comprarles pasajes para ir hasta no sé dónde. Imaginate esto, la División Computación de la Policía Federal Argentina se creó en 1946. Irónicamente, tuvieron su primera computadora en 1966 y recién entraron en acción por primera vez en el 83 cuando apareció Yuyo en escena. Igualmente, a los cuatro días salió en libertad, ya que ninguna compañía aérea quiso presentar cargos porque sería perder credibilidad ante sus clientes. Incluso Yuyo apareció en el programa de Susana Jiménez en reiteradas ocasiones, la primera vez con un pasamontañas, por supuesto digno de una película. Toda esa gira mediática fue después de que haya salido el libro Los Llaneros Solitarios de Fernando Bonsembiante, donde se hablaba de distintos hackers argentinos y casi terminan en el programa de Mirta LeGrand. En 1994, Yuyo tuvo su detención más emblemática. Y la historia es la siguiente. En 1993, los pericos tenían que hacer una gira por América y habían sido invitados a un festival en Jamaica. De algún modo, el manager de la banda conoce a Yuyo y consigue que Yuyo le venda unos pasajes a un precio bastante razonable. No eran ni regalados, pero eran más baratos de lo que se podía conseguir en cualquier aerolíneo. Gracias a eso viajaron de La Paz a Caracas, de Caracas a Miami y de Miami a Jamaica. Pero había algo medio raro que a la banda no le terminaba de cerrar. Algunos integrantes iban en primera clase, otros no. Algunos tenían pasajes de otra compañía. Era todo bastante raro, pero bueno, eran los pasajes que habían conseguido. Cuando emprenden la vuelta, van de Jamaica a Miami y en Miami surge un problema. Los pasajes no estaban. Entonces se contactan con Yuyo y Yuyo manda a una persona de confianza a este aeropuerto de Miami con los pasajes físicos para que se los entregue a la banda. Pero faltaban minutos para que su vuelo salga. Con cada vez menos tiempo, la banda se preocupa, se empieza a poner nerviosa y le piden a las autoridades del aeropuerto que anuncien por megáfono el nombre de esta persona de confianza de Yuyo para avisarles que lo iban a estar esperando en tal puerta de embarque para que les dé los pasajes. El problema es que cuando esta persona llegó al aeropuerto y escuchó su nombre por los megáfonos, se paranoiqueó, pensó que la policía había descubierto toda esta tramoya que había con los pasajes y se fue. Huyó con los pasajes y todo. La banda, por supuesto, se quedó varada en Miami y tuvo que arreglar el tema de los pasajes por su cuenta. Cuando los pericos vuelven a Buenos Aires, se arma un quilombo, un revuelo tremendo. La policía lo busca al manager por haber comprado pasajes truchos, cosa que él en ese momento no tenía la más mínima idea, y cuenta a quién se lo compró, a Yuyo. E incluso lo reconoce en una rueda de reconocimiento y ahí se destapa todo. Al parecer, Yuyo había conseguido los pasajes de una manera un poquito más ilegal que falsificando los mensajes de Telex, ya que había usado tarjetas robadas o prestadas. Y acá surge otra confusión. Mucha gente piensa que el disco Big Yuyo de los pericos fue en honor a Yuyo Barragán, pero eso es falso. El disco Big Yuyo fue nombrado mucho antes de que la banda se haya cruzado con este personaje. Por supuesto que Yuyo, al ser reincidente, fue detenido y pasó un tiempo cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de caseros. Lo loco de Barragán es que él no sabía casi nada de computación. Pero además está decir que hackear un sistema de cero, como el sistema Telex, es todo un hito, hito que le permitió viajar gratis por todo el mundo y ganar quién sabe cuánta plata. Y acá es cuando viene lo más raro de todo este caso. Hay un canal de YouTube llamado Yuyo3260, donde hay un par de videos con un compilado de fotos de Yuyo, con amigos en algunos de estos viajes, aunque son fotos muchísimo más recientes, pasados los 2000 seguramente, todos con distintas canciones de Alberto Cortés. Pero las fotos son raras, una más rara que la otra. Pero el video más llamativo es uno publicado el 6 de marzo de 2009. En ese video Yuyo habla de una traición por parte de un gran amigo, al cual no deja de llamar gran amigo a pesar de esta supuesta traición, donde Yuyo, con una voz en off, dice específicamente que se va a morir. Hola, yo soy Yuyo Barragán, Raúl Horacio. Históricamente dicen el primer hacker argentino, ya avisándole mi muerte feliz y anunciada. No me copian, no fui un buen ejemplo. Gracias. Cosa que así fue, ya que el 1 de agosto de 2013, cuatro años después de ese video, Yuyo falleció después de haber peleado toda su vida contra una enfermedad terminal. Sin dudas, la vida de Yuyo fue algo increíble. Todas las personas con las que hablé, que llegaron a conocerlo, coincidan en lo mismo. Estar con Yuyo era una locura. Sobre su vida privada no hay mucha información, pero al menos lo que a mí me parece es que vivió feliz porque vivió literalmente su propia película viviendo experiencias de lo más surrealistas. Normalmente para hacer estos videos basta con sumergirse en las profundas aguas de internet e investigar en los lugares correctos. Pero en este caso en particular eso era imposible. En internet hay muy poca información sobre Yuyo y la que hay es completamente confusa. Por eso no quiero dejar de agradecer a las personas que hicieron posible este video dando información increíble que no podría haber conseguido de otra manera. En primer lugar, gracias a Juanchi Valeirón, el cantante de Los Pericos, por su buena predisposición y buena onda cuando le pregunté sobre el caso de Los Pasajes. En segundo lugar, gracias a Pablo Untroyd, que por cierto hace unos cuchillos artesanales tremendos. Les dejo el enlace en la descripción para que puedan pegarles una ojeada. Y en tercer lugar, muchas gracias a Daniel Centinelli, más conocido como El Chacal, también un pionero del hacking en nuestro país. Los tres me dieron información increíble y fotografías que no podría haber encontrado en ningún otro lugar. Así que nuevamente, muchas gracias. Y en fin, espero que les haya gustado este video y hayan conocido la historia sobre Yuyo, que la verdad que yo no tenía la más pálida idea. Me gustaría agradecer a la persona que me recomendó este tema, pero la verdad no me acuerdo su nombre. Y buceé por los mensajes, pero no logré encontrarlo. Así que si me lo recomendaste, te agradezco desde ya. Nos reencontramos en el próximo video y no se olviden de suscribirse y todas esas cosas que normalmente se piden. ¡Hasta luego!